¡Hijo! ¡Ya está la cena! ¡Chena! ¡Chena! ¡Ah, cabrón! ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¡Pepe! ¿Qué te dije de traer pingüinos? ¡Adelante! ¿No vio a mi hijo? ¿Da? Señora, ¡no se haga pendeja! ¡Pendeja! ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! ¡Ya lo vi! ¿Pepe? ¿Ya te dije de traer pingüinos? ¡Que con cuidado! Porque me podían ver ¡Pendejo!